saludos muchachos vamos a echar un ratillo vosotros creéis que el destino ya está escrito es todo como un guión en el que todo lo que ocurre a todas las personas en todos los lugares ya está escrito ya se sabe al menos por los creadores de ese guión que es lo que va a pasar o por el contrario pensáis que el destino se escribe en su paso a paso se escribe en cada momento con el poder de elección dentro de las circunstancias bueno que nos rodean en cada momento en cada lugar ese destino en el que nosotros vamos creando o quizá podríamos incluso pensar que podrían confluir digamos las dos las dos partes esa parte que digamos de alguna manera está escrita esa parte del lío del guión en el que el universo el gran todo ese gran dios que todo lo compone y que está compuesto de todo al mismo tiempo eso quizá tiene digamos unos planes un tipo de planes pero quizá también a un mismo tiempo luego ese libre albedrío que existe dentro de él también es el creador de esas infinitas experiencias de esas infinitas formas de vida de esas infinitas vidas mundos formas de adquirir dentro de él ese gran todo todo lo eso todas las posibilidades que están al alcance de eso de todo o sea todo prácticamente o sin prácticamente todo lo que se puede todo lo que puede pasar todo lo que puede ocurrir toda experiencia que se puede vivir cualquier cosa que se puede vivir cualquier cosa que se puede crear todo está dentro de las posibilidades que hay ya digo dentro de ese gran mente esa gran conciencia ese gran todo universal que muchos llaman dios por decirlo de alguna manera ya digo que quizá confluyen digamos ambas características quizá el universo ha trazado un libre albedrío para que se creen cada vez eso más posibilidades contra más eso cada posibilidad cada experiencia es la ventana a otras experiencias para eso una persona una sociedad un mundo cada descubrimiento cada todo es una nueva ventana a más experiencias a más conocimiento a más conocimiento a más formas de eso de las sociedades los seres vivos los mundos incluso confluir unos en otros como la luz y la oscuridad ya digo que quizá quizá todas las dos opciones confluyen digamos en una misma realidad quizá ese gran universo por una parte tiene digamos los límites de eso del infinito o sea de alguna manera tiene los límites del infinito de alguna manera al igual que el día y la noche quizá va dando vueltas por decirlo de alguna manera una energía una energía una frecuencia algo que al igual que por ejemplo un río lleva digamos un cauce por decirlo de alguna manera pero al mismo tiempo de ese dentro de ese gran río cada organismo cada forma de vida cada conjunto de tiene digamos al mismo tiempo es el libre albedrío es el libre albedrío que en un mundo es el infinito pero cerrado que del que no te puede salir porque es todo lo que hay todo lo que es todo lo que habrá no te puede salir ese destino ese camino que lleva el universo al igual que nos pintan por ejemplo el camino de las galaxias de los planetas dando vueltas aunque de todo eso ya sabéis que macapeta los que seguís los vídeos piensa de una manera digamos particular en el canal sabéis que tenéis todo tipo de vídeos de misterios a todos los niveles y ya digo que quizá ese ese gran todo tenga un movimiento o una luz y una oscuridad o eso o un sueño y un despertar que digamos de alguna manera imaginaros que ese gran dios como ese gran todo como aquel sueño de brama bueno eso tiene es el todo tiene todo el poder de todas las posibilidades en todos los aspectos y simplemente pues eso con el poder de todas sus posibilidades se puso a soñar y todas las realidades todos los mundos todas las conciencias son simplemente eso un sueño de su propia conciencia imaginaros que de alguna manera si tiene ese ese poder esa gran conciencia y esa gran sabiduría conocimiento poder ese gran todo imagino que tras ponerse a dormir por si eso se le pegaban las mantas o se metía demasiado en el sueño o se identificaba demasiado con uno u otro sueño quizá pondría algún tipo de despertador ya digo al igual que está la luz quizá la oscuridad llega antes o después si estás en la noche en el sueño quizá bueno pues pongas el despertador para ver que de eso de que lleguen las primeras gotas de luz te despiertes por si acaso te has quedado un poco dormido de más en ese aspecto quizá por eso el universo lleva un rumbo por decirlo de alguna manera un movimiento algo que está de alguna manera predestinado pero también digamos que está expuesto a libre albedrío hay muchas cosas que bueno eso como la luna y el sol lo vamos viendo cíclicamente pero de alguna manera lo mismo que los vemos podemos evidentemente pensar que el libre albedrío por ejemplo de las personas podrían crear de muchas formas por ejemplo con tecnología o demás el que no viéramos el sol y la luna hubiera siempre una gran luz o hubiera siempre una gran oscuridad o sea dentro del libre albedrío tenemos la opción de cambiar quizá algunas partes de ese destino establecido a unos niveles mayores o sea entonces qué es lo que podemos hacer qué es el destino cómo nos podemos agarrar a ese concepto quizá hay muchos mitos muchas leyendas de la antigüedad que quizá nos pueden abrir un poco digamos los ojos aunque hay algo que lleva su curso de lo que no te puede salir cuyo destino está escrito y hay otra parte que bueno dentro del mundo de posibilidades que el universo dándonos las posibilidades las formas la vida el poder eso va creando va creando con todos sus componentes o sea con toda forma de vida que hay dentro de ella de ese universo de ese gran todo toda experiencia que va creando cada forma de vida todo mundo que se va creando todo mundo que se va creando incluso destruyendo debido a cada elección de cada forma de vida de cada mundo de cada sociedad todo es digamos como eso como un conglomerado danos cuenta que ya digo hay muchos muchos mitos muchas leyendas como aquella bueno en la que aquel niño llegaría eso a pear a destronar a uno u otro rey ya sabéis por ejemplo incluso aquella historia de eso de jesús podemos ver aquel miedo de eso de los dioses de aquellos titanes que contaban los griegos que incluso eso se comían a sus propios hijos porque la profecía decía eso que los apearían los matarían los apearían del trono del poder incluso aquella historia de de edipo que él ya digo que esa historia tanto en eso en la mitología como luego eso en las historias en los cuentos que se han escrito a lo largo de del tiempo basado siempre en las en las antiguas historias ya digo aquel edipo que por mucho que aquel rey eso intentó cambiar el destino dentro de su libre albedrío pudo intentar cambiar eso que su propio hijo fuera el que lo matara y lo eso lo apeara del trono le quitara el trono pero también es posible que muchas veces eso el universo cree que tú seas el creador de aquello que temes quizás si aquel edipo hubiera criado a su hijo con amor con habría sido otra cosa pero si evidentemente coges a tu hijo eso y lo expulsas lo destierras lo ocultas lo te proteges contra él quizás algún día ese hijo ese hijo al que temes ese esa profecía la hayas digamos provocado tú mismo temiendo a una profecía eres bueno todo esto ya sabéis que en las historias de los viajes en el tiempo pasa mucho todo esto si haces esto puede pasar lo otro pero en tiempo real pasa lo mismo o sea cada cosa que haces cada cosa que haces con tu libre albedrío quizás eso cambia un poco el decorado como luego se dice tú te puedes ir por cualquier calle pero luego todas las calles van eso a la plaza pues quizás eso tienes tu libre albedrío para intentar deshacerte de esa parte del destino que quizás no te puedes deshacer ya digo que el universo el todo el gran dios la gran conciencia si es de tener digamos algún tipo de plan con todo el poder y todas las herramientas que tiene a todos los niveles por decirlo de alguna manera daros cuenta que al igual que bueno aunque ya digo que Macapeta tiene digamos una creencia sobre el cosmos el universo las energías las frecuencias eso y las realidades es muy particular que podéis ver mirando en el canal pues es como ya digo esa sol y esa luna ese verano y ese invierno ¿no? puede una cosa llega a la otra pero que es que parte es la que podemos cambiar y que parte es la que podemos vivir vivir libremente cuyo destino no está escrito quizás ya digo ese universo tiene las herramientas necesarias para de que tiene que guiar a la naturaleza a hacer algo para que eso nos vayamos un poco para allá pues como luego se dice los dioses que tenían el poder del radio de las tormentas de crear esos grandes diluvios o grandes cataclismos simplemente si tenían el poder como incluso hoy la tecnología tiene de crear grandes cataclismos a muchos niveles pues pueden echar crear un cataclismo en un sitio en unos países por ejemplo crean una gran guerra que es un gran cataclismo por no irnos a otros a otras tecnologías más avanzadas crean una gran guerra y echan a la gente o sea esa gente es mudada a otro sitio emigra por decirlo de alguna manera intenta salvar su vida yéndose para otro lado como los animales de que en el bosque se quema eso y huyen con las personas las sociedades los mundos les pasa igual pero ya digo quizá todo es un poco el plan de esa gran conciencia universal para tener eso las infinitas experiencias en su gran sueño a todos los niveles dando libre albedrío pero ya digo quizá también teniendo un despertador al que el destino antes o después nos llevará y eso y nos hará quizá despertar a la realidad de que cada pequeña conciencia es una pequeña parte de la gran conciencia universal cada cada pequeño ser vivo con sus ojos con su pasto con su oído con su forma de percibir eso el amor la empatía cada uno somos un pequeño ojo de ese gran monstruo de los infinitos ojos como la leyenda de eso el monstruo de los cien ojos ese ojo que todo lo ve está compuesto por todos los ojos posibles toda la forma todos los ojos que ven en cada circunstancia desde cada eso punto de vista porque hay innumerables seres vivos incluso innumerables seres vivos de cada especie que cada uno lo va a ver desde un punto de vista también al margen que hay muchas formas de vida que la realidad la ven cada uno desde un punto de vista luego cada forma de vida eso tiene muchísimas muchísimos elementos por decirlo de alguna manera que cada uno ve la vida como las personas desde su punto de vista desde sus patrones de verdad de realidad adquiridos con la educación de eso de su lugar de su época de su cultura ya digo muchachos que habrá que eso creer que podemos elegir cada momento cada instante dentro de las circunstancias que entre ese gran todo hemos creado cada uno poniendo nuestro granito de arena o sea o sea y bueno esperar a que el destino que uno u otro podamos tener nos nos llegue daros cuenta que ya digo ese universo con todas esas herramientas con todo ese poder de que si quiere cambiar ese si quiere poner un elemento para eso para que ese destino de alguna manera concluya por ejemplo una persona que cambie el mundo quizás todos no tenemos digamos un destino escrito digamos especial pero quizás porque no de vez en cuando ese Dios ese gran todo esa gran conciencia no pone eso una ficha extra un comodín para que todo se adapte a lo que se tiene que adaptar por decirlo de alguna manera y bueno muchachos yo creo que eso el destino en el destino estaba escrito que este vídeo se tenía que acabar de una manera u otra y bueno pues eso que vayáis escribiendo vuestro destino dentro de vuestras posibilidades porque la parte que no podéis cambiar esa que sí o sí va a llegar como les digo a bueno muchas veces desde que bueno así la gente la persona los conocidos y demás empiezan en el verano joder qué calor hace y digo tranquilo que ya llegará el invierno pues eso muchachos vivir cada momento presente escogiendo estrujando el poder de vuestro libre albedrío que al margen de eso lo que tenga que ser quizá eso será lo que tenga que pasar pasará y no hay más muchachos qué queréis que eso diga porque ya hemos hecho un ratillo y que somos uno que soy otro tú con un ratillo así que